Muy bien, ¿cómo están todos? Acá estamos en Page Antipalas. Este es nuestro primer episodio de Descubrir Té Más. Son entrevistas a profesionales del mundo del té que vamos a estar haciendo una vez por semana. No sólo del mundo del té, sino también dentro de lo que son el mundo de la cerámica, el mundo del yoga, de la meditación y de muchas otras cosas. Así que estamos muy contentos. Hoy vamos a estar hablando con Gladys Tancredi de Camellia Tea and More, que es de Plotier Neuquén. Gladys es una amiga de muchos años atrás de acá de Peichen. La conocimos un día cuando vino a la casa de té acá en Buenos Aires. Estábamos en la oficina con May y Gladys entró y nos comenzó a hablar de que ella tenía un espacio que se llama Camellia Tea and More, que está en el sur, en Plotier, en Neuquén. Así que desde ese momento nos hicimos muy buenos amigos con Gladys y ahí está. Así que se va a la llamada y vamos a preguntarle más acerca de su propio camino del té y este emprendimiento también que ella tiene hace varios años allá en Neuquén. Así que estamos muy emocionados. Hola Gladys, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, esperando. Sí, sí, sí. Hay bajo poder de Wi-Fi en este caso. Así que estamos adaptándonos. Se suponía que esto iba a salir por Facebook, pero después lo vamos a postear de todos modos, así que nadie se lo va a perder. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, acá transitando la cuarentena. Sí, sí, seguro. Disfrutando de estos placeres que a veces uno no se puede dar cuando está ocupado. Es cierto, justo ayer hablaba con Ariel de Rosario y hablábamos del mucho té que estamos tomando acá en cuarentena, que uno, sin darse cuenta, el compost de hebras lavadas se va llenando cada vez más. Sí, sí. Mañana, tarde y noche. Las plantas felices, las plantas muy felices con nosotros. Una vez que llegue primavera otra vez vamos a tener una buena cantidad de tierra, así que estamos muy contentos. ¿Qué estás tomando, Gladys? ¿Qué té estás tomando? Bueno, yo, viste que hay que tomar mucho té blanco en esta época. Y si me dicen, mi blanca luz de luna, te digo que va quedando poquito, 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 pero bueno, yo me voy dando estos placeres con el Jigomai, imagínate, en esta ocasión, cómo lo iba a ser. Claro, obvio, estamos en cuarentena, pero felices, ¿no? Justo resulta que yo también estoy tomando, no un té blanco de variedad, sino, estoy con un puer crudo, sí, un post-fermentado crudo, de Yunnan. Así que estamos sincronizados, sin saberlo, sin haber compartido qué íbamos a probar. Quizás andás a ver si tu té blanco Jigomai o Blanca Luz de la Luna no haya venido de un bosque primitivo parecido a este mismo disco que viene de la misma región, aproximadamente. Sí, sí, aparte, maravilloso, maravilloso este aroma, es increíble. ¡Qué rico! Divino. Y bueno, además, bueno, protegiéndonos de los tiempos que empiezan a haber acá, nosotros, en esta zona, padecemos mucho antes que ustedes las bajas temperaturas y los cambios, hay mucha amplitud térmica en el día, tal vez el sol nos castiga un poquito y a la noche ya está haciendo mucho frío. Sí, tal cual. Entonces, esos cambios nos traen consecuencias también en nuestro organismo, la garganta y demás. Entonces, hay que adaptarse a todo lo que nos ofrece defensas y cuidarnos. Así es. Sí, así es. Los tés silvestres son los mejores que aportan tantos minerales y cosas específicamente que aumentan los anticuerpos. Así que, qué bueno tenerte Gladys, justo esto lo tenemos pactado hace varios días. Es algo que queremos hacer. Queremos hacerlo con muchas personas del mundo del té y no del mundo del té. Pero vos sos una de nuestras amigas y compañeras de locuras acá de Pechen, de uno de los primeros, porque yo me acordaba, justo ahora que preparaba la compu y todo, me acordaba de ese día que vos viniste a la casa de té, que estábamos ahí con May, y no me acuerdo si estaba Titi también, o no sé si fue antes, si estaba Cecilia, pero sé que estaba May, que entraste y nos empezaste a contar de tu espacio. Así que me parece que lo más apropiado sería primero conocerte a vos, porque muchas personas nos ven en las fotos en misiones, allá en Neuquén y hasta en Bariloche, haciendo cosas juntos. Pero la gente por ahí, a través de la tecnología, podemos acortar un poco la distancia y que te conozcan a vos los que no han tenido la posibilidad de charlar personalmente con vos. Así que, mi primera pregunta es, ¿cómo iniciaste en el mundo del té? ¿Dónde comenzaste a estudiar? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Hace cuánto? O sea, ¿cómo inició esto que se llama el camino del té en tu vida? Bueno, yo siempre digo que nada es porque sí, y creo que uno, en lo que va haciendo en la vida, se va preparando o va trabajando para llegar a un punto que ni siquiera uno no sabe que va a llegar. Pero bueno, mi vida tuvo un cambio muy importante a mis 45 años, esto habló año 2005, en donde yo me pongo a estudiar. Pero no me pongo a estudiar sobre té, me pongo a estudiar sobre ceremonial, sobre organización de eventos, otra parte que hizo cambiar. De forma de vida, la docencia, era algo que yo no sabía que podía tener y que podía tener la capacidad. Y en ese transitar de la docencia y en la escuela de gastronomía de acá de la región, bueno, unos años después me dicen si no quería hablar de té, de esta bebida tan maravillosa para pastelería inglesa para té. Y es el día de hoy que agradezco a la escuela de cocineros patagónicos porque fueron ellos los que me abrieron esa puerta a decir, bueno, ¿puedes hablar de té? Y yo digo, no voy a hablar de algo de té, no sé, porque puedo hablar de ceremonial, de las formas de poner la mesa, además, pero no voy a hablar de algo y que además yo no tomaba té. O sea, no me gustaba tomar té. Un dato importante. Sos como yo, que antes de llegar a este mundo ni siquiera, uno no tomaba té ni siquiera, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Era la del cafecito en la oficina y ni siquiera tomaba mate. Y entonces, bueno, todo entró mi vida a ese mundo de té a través de conocer sobre cómo poner la mesa de té. O sea, yo buscaba la parte del evento, de la reunión de damas, de hacer algo bonito. A mí siempre me gustó crear, o sea, el arte de crear, de transformar un espacio, de crear un clima, de recrear un momento. Sin saberlo, como que empezabas a ahorgar en lo que era una parte el trabajo del sommelier de té, y otra parte el arreglo de mesa y todo eso. Y me imagino que una cosa llevó a otra. Sí, pero creo que en estos días pensaba, ¿en qué momento se despierta mi pasión? O sea, porque hay un crack, un momento en que se te despierte. Creo que fue en una de mis maestras cuando sonaba el agua en el silencio de una clase y sonaba el agua en la tetera y donde transformaba el aroma. O sea, esa transformación de que una hebra tomara una vida, por así decir, a través del agua y después reconocer y empezar a conocer y descubrir los sabores. O sea, empezaba a descubrir que tenía potenciales de poder reconocer un aroma de otro, de elegir. Y bueno, y ahí empieza mi gran pasión. Yo creo que siempre digo que se unió la pasión con esa mística oriental de la hebra, ¿no? Que fue creando ese encuentro entre las personas. Porque vos, es muy raro que vengas y te tomes un té solo, sino el compartirlo. Tal cual, sí. Así sea, a través de este momento, pero estamos en sintonía, estamos en sabores, estamos en unas sensaciones energéticas que fueron muy lindas. O sea, creo que ahí es donde yo empecé a... Y creo que es un camino de isla, porque creo que no paré en querer saber. Claro. De lo que me encantó siempre hacer y que... Y de vestir la mesa y de agasacar y hacer la oficina. Bien. Pero bueno, fueron muchos pasos en estos siete años que llevo. Sí, contanos un poco de... Una vez que descubriste, como vos decís, como el inicio de ese camino de té o esa pasión por el té en sí, cómo te formaste, cómo empezaste a buscar. Porque fue un camino largo hasta que te conocimos nosotros hace cuatro o cinco años. Contanos un poquito de todo. Te voy a pedir que fanfarrones un poquito sobre vos mismo con tus credenciales, para que la gente sepa, ¿viste? Bueno, yo a veces soy medio así, no me gusta, pero... Sí, lo primero que fui a estudiar fue estar en protocolo de la mesa de té. Muy bien. Y bueno, ahí es donde descubro la hebra. Y entonces digo, pero tiene que haber algo más, porque mi curiosidad iba más allá de poner la mesa, de la estética, que me encanta, porque soy muy obsesivamente detallista en las combinaciones, en la estética. Pero yo quería conocer de hebras. Y para conocer de hebras y para poder transmitir a los otros qué pasó, qué pasó desde que una planta dio un brote o que terminó hasta que llega una hebra a tu taza. Hay todo, hay un mundo ahí. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, para eso fui a estudiar de Sommelier de té. Muy bien. Y no me conformé con... Porque, bueno, yo recurría a las escuelas occidentales, pero no me terminaba... Siempre me faltaba algo más de querer saber. Entonces iba a otras escuelas. Y siempre presenciales en lo posible, y si no a distancia. Y siempre fui muy curiosa. También creo que ustedes ya me conocieron yo haciendo blends. Entonces después digo, pero me costaba mucho conseguir las hebras y conseguir las mezclas y los blends. Entonces dije, bueno, ¿por qué no crearlos? Y bueno, ahí es como... Digamos que de la rueda de este camino va llegando a un punto en que, como un brochecito, digo yo, en donde crear es mágico, porque estás haciendo algo para que otros disfruten, no solo para vos. Entonces hacer mezclas, combinaciones, y entonces vas trabajando sobre tu paladar, tus sentidos, tus cinco sentidos, porque es trabajar con los cinco sentidos de ser. Y bueno, y ahí es yo siempre más curiosa, porque siempre me faltaba. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo reconozco si esto es bueno, si no es bueno? Las falsificaciones, lo que llegaba a mis manos y... Si una hebra vale lo que te quieren cobrar. Y claro, y lejos de todo, porque acá en el sur, aunque parezca mentiroso, muy lejos de todo. Yo era la única que, en el año 2013 o 2012, era una de las poquitísimas que hablaba de te acá. Hoy podemos ser muchas más. Gracias a Dios que hay muchos más colegas. Pero me sentía una islita, investigando, y bueno, y a través de, que yo compraba vajillas, y de una personita de Córdoba, mi amiga de Lina, de Gonzalo, y me dijeron, vos tenés que conocerme, vos tenés que conocerme. Porque ustedes van a, vas a encontrar el punto. Gonzalo Cascón, del mismo barro. Sí. Y yo le agradezco infinitamente, porque gracias a su insistencia, yo me dije, sí, hace rato que tengo el dato de ellos, pero nunca iba. Y el día que los conocí, creo que, wow, se me cambió la historia, porque ustedes, por lo menos, May, en su primer momento, me hizo ver cuántos errores tenía en mi caminada, en lo que hacía, y me enseñó realmente lo profundo, ¿no? De la obra de pie, de cómo mirarla, de cómo sentirla. Creo que la mirada oriental, y aquí adentro, también, me hizo ver otras cosas. Agradezco muchísimo, ¿no? Haber puesto los piecitos en Pechel. Y realmente, un pedacito de mi profesor está puesto allá. Sí, lo sabemos y lo sentimos. Hay una, hay como un, siempre cuando trabajamos con vos, hay un fluir tan sincronizado, que es algo muy interesante, porque creo que la mayoría de las personas, quizás que nunca vinieron a Pechel, o quizás los que también han venido personalmente, piensan que es como una casa de té china, y que todo es chino, que hervimos el agua para todo, que todas las teteras que usamos son muy pequeñas, etcétera, etcétera. Mientras que lo que tratamos de hacer es abarcar cualquier punto de vista, cualquier estilo. Y no sé si estaría equivocado en decir que lo que vos comenzaste a estudiar, que fue más bien la mirada occidental, que es una faceta muy importante, muy interesante y muy rica. Lo que has logrado es algo que no hemos visto en otro lado, por lo menos acá en Argentina, que por lo general uno dice, bueno, yo promuevo la cultura asiática o la cultura occidental, herví siempre el agua, usar muy alta temperatura, o nunca hierves el agua, hervir el agua hace mal, no se hierve el agua para el té. O sea, es como mucha contienda entre diferentes miradas, pero lo que vos tenés ahí en tu espacio, en Cameleo Tienmore, es un estilo muy lindo, un estilo europeo, un estilo inglés muy, muy elegante y muy lindo, donde tenés teteras más grandes y tenés un estilo de blendear, que es muy rico en la cultura occidental, pero a la vez lo equilibras porque al lado tenés un gaiwan y podés manejar dos estilos de infusión, dos etiquetas de mesa, dos arreglos de mesa, dos ceremonias, por decir así, uno occidental y uno asiático, y tenés un equilibrio muy interesante, que no es conflictivo, que al contrario provee más riqueza, más consejo y más diversidad a la hora de preparar un té. ¿Cómo lográs vos Gladys, en tu vida personal, tanto como en tu espacio Cameleo Tienmore, equilibrar entre, no decir no, lo occidental no sirve, vamos a lo asiático, pero tampoco decir, no, lo asiático no tiene sentido, porque hierve en el agua, porque la tetera es así, hay que aprender vocabulario en chino, en japonés, ¿cómo hiciste para entrelazar dos mundos tan importantes y hacer un vínculo entre, bueno, siendo descendiente de italianos, puede ser? Tancredi, supongo, por el apellido. ¿Cómo hiciste para hacer ese sincretismo cultural entre dos mundos diferentes? Bueno, en principio yo, en la parte oriental, siempre tuve mucho respeto, y me costó mucho recrear una ceremonia oriental, porque consideraba que yo iba a faltar el respeto si algo mal hacía. Entonces necesitaba sentirme que algo ya se había puesto dentro mío, porque había echado raícitas para decir, bueno, entonces sí, porque no podemos dejar de ser occidentales. Tal cual. Que tampoco es la meta, ¿no? Claro, pero cuando uno además lleva sus genes de muy inquieta, bajar y permitirte otro sentir, bueno, no es fácil, no fue fácil, lleva su tiempo, pero además el ensamblar, uno no solo lo hace para uno, ¿sí? Lo hace también para otros. Y esos otros es un público diverso. Las personas, hay diversidad de gusto, de aceptaciones o no. Siempre hice, en cada de mis servicios de té, o en mi venta de una latita de té, siempre hice docencia, y sigo haciendo docencia. Me parece que el otro tiene que saber un poquito, ¿para qué? Para respetar esa hebra, que viene todo un trabajo, que detrás hay mucha labor, mucho corazón puesto. Entonces, respetar que no es un té más, sino que es más que un té. En principio eso, que se respete, que se respeten las formas, que sí hay una ceremonia occidental, y se puede hacer con un estilo agradable, armónico, pero también hay una ceremonia oriental, que nos permite otras sensaciones de interioridad, de paz. Y creo que hay algo para cada momento. No todo se puede hacer a la vez. Hay veces que hay que estar a decir no. Claro, sí. Todo tiene su lugar y su momento, quizás, ¿no? Claro, y hoy me permito otra cosita. Bueno, no sé, por ahí capaz que vos esperabas alguna otra respuesta, pero es lo que siento. O sea, estoy fascinada con lo que voy descubriendo, y lo que día a día me voy permitiendo. Yo nunca pensé que iba a llegar a lo que he llegado. Y bueno, yo creo que es el andar, es el seguir, es el perseguir. El camino se hace al andar. Y ponerle amor. Así es. Más allá de un emprendimiento, siempre digo, y hasta hace poquititos se lo volví a decir a otra personita, vos te llevas una latita de mi té y vos te llevas un hijito. ¿Sí? Esto es algo que yo lo tuve en mi vida. Se diseñó, se pensó, en dónde, en cómo. Y bueno, la persona que tú llegas es porque lo va a querer como lo quiero yo. Y una ceremonia que se hace es en el mismo sentido. O sea, el que está, lo disfruta como lo disfruto yo y lo va a querer como tú. Como me enseñó mi maestra, como me enseñan cada uno de tus colegas y de tus compañeras, de Titi, Iván y Eli, y todas las que estamos hoy juntándonos, creo que cada una le pone un amor y algo muy personal. Claro, tal cual. Y si me permitís, Gladys, algo que siempre me impresiona, cuando voy a plotier y hacemos algún que otro evento juntos, es que es increíble el extremo esfuerzo al que vas para producir los blends que haces y otorgarles una impronta y un toque personalizado. Yo nunca vi a alguien que, no sé, que tenga en su huerta yuyos y hierbas y flores y un árbol de durazno y de ciruelas y que vaya y que coseche las peras de allá del valle, que las deshidrate al sol y que las corte en una tijerita pedacito por pedacito para, o sea, todo hecho manualmente y uno no puede cultivar todo lo que necesita para blendear, pero la mitad de las cosas que les pones a tus blends vienen de tu propio patio, de tu jardín, y él dice, ah, no, esto lo corta así, lo dice que al sol, así, así, y cree todo un deshidratador solar y voy a tal persona que hace, que cultiva peras orgánicas y que esto que lo otro. Y es increíble la cantidad de tiempo y de esfuerzo que uno abre una bolsa de blend que diga Camellia Tienmore, y es increíble el esfuerzo que entró en cada partícula que entró en ese blend y el desempeño que le pones de pegar la etiquetita y mandar a imprimir y a diseñar y esto y lo otro y recortar una cintita para ponerle para decorar, todo grita de que es algo artesanal, de que es algo bien pensado, que cada blend que tenés, no es que tenés una carta de blends con muchas cosas diferentes, sino que cada uno tiene una inspiración, cada uno fue diseñado, y es increíble, yo no, creo que nunca pisé tu casa, tu espacio ahí en Camellia Sinensis y que no tengas cosas en la mesa deshidratándose o alistándose para incorporar a los blends. A ver, si lo que se vaya a mezclar, o sea, siempre tuve ese lema, si yo tengo una época que fue cultivar a mano, brotecito por brotecito, que lo hemos experimentado juntos y no es fácil, y que además fue puesta al sol y que tuvo un proceso y que fue cuidada y que llega hasta nuestra tacita, si yo lo voy a blendear, es como decían las antiguas civilizaciones, vamos a blendear para embellecer a su vez, entonces, qué menos que ponerle trabajo a esa hebra con tanto trabajo, o sea, y lo más natural posible, y de nuestra Patagonia, porque en mis principios, en mis caminos al principio, yo compraba, ¿sí? Y miraba las cosas, y yo decía, pero esto también se puede hacer, no será igual, pero va a tener su encanto porque es de acá, es de nuestro lugar, es de nuestra tierrita. Productos locales, digamos. Pero además, no soy solo una productora o una artesana de té, hay una artesana que seca flores en Bariloche, hay una artesana que seca o que produce fruta fina acá en la zona y que voy y le compro. Mismo los filtros que vendés también, ¿no? Que son de mimbre o de Madre Selva. O el artesano que hizo una tetera a mano, que la cocinó en su horno y le hizo un esmalte artesanal. Qué lindo. Yo creo que Camelia nutre a la artesanía, y hacer tres artes, y creo que tiene que ir acompañándolo con la artesanía, porque crear es maravilloso, realmente. Qué lindo. Creo que siempre hice cosas con las manos, cuando uno lo hace el diálogo, otras cosas, y creo que en cada de esas cosas que uno hace manual, va nuestra parte de nuestro ser, ¿sí? Es como que describe una canción, o que pinta un cuadro, no todos los días va a pintar un cuadro, ni no todos los días le va a salir una letra. Bueno, blendear es igual. No todos los días vos te vas a sentar y decís, ay, hoy voy a hacer cinco blends, porque tengo todo esto, ¿no? Claro. Va a nacer, porque ese blend además va a tener un nombre, ¿y por qué le puse ese nombre? ¿Cuáles fueron las sensaciones de ese nombre? Tal cual. Y bueno, en parte yo tengo ese sello personal que le doy a esto. No todos tienen que ser igual. Bueno, este es Gladys, así de simple. Claro. Hablando de Gladys, ¿cuál es tu té favorito, té puro favorito, y cuál es tu blend favorito de los que vos haces, y la historia atrás de ese blend, o la inspiración atrás? Pero primero, ¿cuál es tu té puro, que más disfrutas, que más te inspira, que más... Yo soy más fan de los gulón. Algún gulón por ahí, bien. Sí, me gustan mucho los gulón, y me gustan mucho los gulón de roca. Muy bien. De hui, perfecto. De hui, sí. Y eso, gracias a ti, lo descubrí gracias a ustedes, porque si no hubiera seguido conociendo un gulón de Taiwán, y conocí a través de ustedes, y bueno, ahí me enamoré más. Pero eso es para disfrutar puro. O sea, no lo blendiaría. No lo blendiaría. Y bueno, es muy difícil separarse, ser objetiva con lo que uno crea. Yo creo que estoy de todo lo que hago. Más allá de que algunos, por ahí son más mis amigos, unos blends son más amigos míos, y otros no tanto. Pero mi primer blend se llama Perla del Valle. Y fue hecho con, y sigue, lo sigo haciendo, con paestán, chino, jazmines, y azares. Y, bueno, en el valle hay una época primordial donde todas las plantas frutales florecen. Y en Roma, azares, y a flor, es maravilloso. ¿Sí? Bueno, una muy, muy amigadina perla. Ella no está en este mundo, sigue estando acá. Bueno, ella es del valle, y tiene una chacra divina, y disfrutamos mucho entre las frutales. Y, bueno, ahí fue mi primer blend, en donde ella me apoyó, sí, tenés que hacer, y, bueno, así nació. Mi primer blend. Qué lindo. Y después, bueno, surgen otros lindos, que te van enamorando, trabajar con las peras y las manzanas, hace muy, muy, muy poquitito, creé el último, Frutos del Limay, que también tiene un lulón, un tigüeyín, con durazno, peras y manzanas, y fresco de sal. O sea, todo local, todos los ingredientes locales, digamos. Exacto. Eso es lo que el Limay nos ofrece. Esta tierra nos ofrece, ese abanico de colores, de sabores, de aromas, y, bueno, hasta ahora, con hebras importadas, traídas de origen, y, bueno, y ahí hay un proyecto de que tengo hebras que he recibido de esta tierra misionera, que, entre los que nosotros cosechamos y producimos, y, más lo que me enviaron, y quiero crearles con hebras de aquí. Claro. Que me parece, hay un trabajo, está en la ciencia, un trabajo tan gracioso, y, y creo que hay que potenciarlo. Qué lindo, qué lindo. Mejor también decirle las manos de ustedes. Bueno, estamos, la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que nos has invitado. No es fácil a veces trabajar en conjunto, sin conocerse mucho, primero, porque uno no sabe qué es lo que la otra persona espera, qué es lo que uno puede aportar o no, pero siempre nos sentimos muy a gusto con vos, y trabajando con vos, y ahí, y tu familia, también. allá en Neuquén, y también nos has acompañado al norte, a misiones, a meter mano, y ser picado por muchos bichos, y dormir muy poquito, pero cosechar y procesarte manualmente. ¿Ya fuiste dos, tres veces? ¿Cuántas veces fuiste? dos veces, y nos quedó la última aquí por hacer. Ya, pronto se va a poder. Una cosecha en la connia, una cosecha que está de verano. vi que estaba Ruth está Ruth en la llamada y nos estuvo escuchando, nos mandó saludos, así que Ruth que es que es de ahí, de Guaraní, de Misiones, que ella y la familia tienen un, una chacra muy muy linda a la que solemos ir, y es una de las familias que está trabajando en un proyecto que tenemos hace un par de años de producción artesanal de té argentino. Gladys, contanos un poquito Camellia Tienmore que es, ya hablamos de vos y de tu camino del té, tu espacio Camellia Tienmore ahí en Plotier no es un espacio solamente estático, aunque tenés tu showroom ahí, tenés tu espacio de capacitación, tenés un lugar para realizar eventos, para recibir gente, para tomar té, contanos por un lado qué es lo que ofreces para los que viven cerca o los que están de paso para ir a conocer ahí a tu lugar y después por otro lado a dónde vas vos porque sos muy móvil y llevas cosas por todos lados, dónde se puede encontrar las hebras de Camellia Tienmore, en qué feria, en qué lugar, en qué ciudad, porque tenés tu espacio físico en Plotier y después también estás en varios lados a la vez durante el año. Sí, aquí yo se creó el Tea Boutique y le llamo porque, bueno, se ofrezco de una venta de los plés y los tés puros con la marca de Camellia y además, bueno, el espacio de té donde se sirven los tés. Por supuesto, no es un espacio donde la copitería de la esquina que vos pasás y te sentás y comés tu poción de tope y te se desvíe sino que con reserva previa porque suelo preparar algo en día o que tengo pasteleras que me ocupan cosas muy lindas. Sí. Entonces, con reserva, a veces se te te caen un cumpleaños, a veces hay una reunión de amigas o charlas, entonces, es un bar a puertas cerradas, íntimo. Eventos privados. Claro, pero además pueden venir y de las más de 40 variedades que están en las latas vienen, me dicen que yo quiero probar este o este té o el otro y eso se acuerda con el cliente, se prepara algo de copilería que según como me levanté y lo que sé, ese día yo cosechaste. Todo es muy casero como para mí, como si fuera para mi familia, con mucho amor. bienvenido sea porque juntamos un público que le interesa saber, no solo porque quiere hacer un emprendimiento, sino porque quiere aprender de té y quiere venir a hacer talleres o cursos o prepararse para entrar en este caminito como yo una vez, entonces acá hay un aula y un espacio, yo tengo este departamento que es mi oficina y en el lugar donde se diseñan cosas y se piensan y se analizan y si a veces también sirve para tener charlas con colegas, así que bueno, esto es en Plotiel, es en mi propia casa, me han separado de mi casa en forma individual. En este momento estás, el espacio está abierto me imagino para venta con delivery, estás haciendo entregas, servicios. no, yo, yo, apenas comenzó el tema de la pandemia cerré porque yo particularmente me tengo que cuidar mucho de salud, pero en estos momentos sí han estado siendo pedidos via internet o por teléfono y bueno, tengo algunas pesajerías que se llevan a tantos litros o mi hijo que puede ir o mi familia que se puede ir a hacer entregas, entonces eso sí estamos haciendo porque hay que continuar, bienvenido sea el consumo de usted y después también ya van cinco años que voy llevo veintidós o veintitrés semillas se llama, es una feria de productores gastronómicos y artesanos que está relacionado a la economía en general roca, también es en Cipolletini cuando una feria es itinerante y bueno, participo de la feria, entonces hay toda una un público de la región desde Regina, Choel, Choel, este Ayes, Cipolletini, todas las zonas que hay acá en el Valle Medio y Alto Valle que conocen mis productos porque los va adquiriendo en este espacio que yo mantuve durante mucho tiempo voy a dos o varias ferias al año porque es una semilla que se hace según las estaciones del año, o sea, es una en verano, octubre, que va a haber después se hacen algunas en Cipolletini y antes iba a otras ferias pero los traslados cuesta mucho trabajo y este cuerpito me desea después de varios años el público ya conoce el producto que se hace hacia mí como mucho tiempo hice eventos en el Hotel de Herradura acá en Tier donde la respuesta es muy importante de la gente de la zona porque venía a mis eventos de los días domingo donde se servicasté en un espacio muy agradable y donde la doña le agradezco muchísimo porque también me abrió muchas puertas y me conoció mucha gente entonces bueno como todo lo que se hace a todo se hace muy despacio tal vez no todavía haya mucha gente que no sabe de Camelia y sabe de Gladys o otros hablan de la señora de T porque así me llaman la señora de T está muy bueno yo me emociono y me encanta que el público no solo venga un público nuevo sino que ese público le guste lo recomiende a otro vuelva y venga con la latita y diga venga a buscar este porque me encantó y es maravilloso o sea son cosechas de trabajo que uno recibe creo que ustedes también saben el tema porque hay mucha gente que les vuelve a ustedes ustedes también hacen un trabajo muy interesante desde Buenos Aires están formando gente en otros lados viajan nos brindan conocimiento increíble increíble lo que recibimos de ustedes porque si no fuera por ustedes creo que no nos no nos no no podríamos alcanzarlo si no viajas si no vas creo que ustedes nos pintan nos hacen introducir en esa cultura y en esos lugarcitos realmente es un sueño poder llegar a ir alguna vez ya vas ya vas ya vas ya vas las esperanzas pero a través de un pequeño a ver de un pequeño gaiván de una pequeña teterita en que vos sentís sentís la energía oriental en cómo fue hecha a través de las hebras tan tan lindas creo que nos han transmitido algo muy importante es el amor por esto el amor por el que lo procesa el amor por el que está en el campo porque no es fácil caminar de laderas de las montañas ni lograr que tu producto sea reconocido el mundo creo que nos han permitido incorporar eso aquí y eso es muy valioso que lindo la verdad que con Gladys teníamos programado una visita para este mes pero no se pudo dar tenemos muchos muy lindos eventos que ya se van a ya se van a dar ya muy pronto todo estará con circulación nuevamente y tenemos programado un viaje de capacitaciones y eventos gratuitos ceremonia y muchas cosas ahí en Plotier y en Neuquén Capital y no tenemos fecha todavía pero va a ser muy pronto ni bien se pueda si es que si nos siguen dando tiempo seguimos creando es peligroso es peligroso porque nos da rienda suelta y ese caballo corre qué lindo Gladys tenemos un par de minutos más quizás tenemos 10 minutos más me gustaría quizás preguntarte si en el futuro porque aparte de esta serie de entrevistas que se llama Descubrirte Más tenemos un podcast visual que ya es un poquito más de capacitación sobre temas específicos donde hablamos informalmente sobre alguna temática del mundo del té específicamente te pregunto así medio de improvisto ¿te animarías a dar una charla introductoria acerca de todos los años de experiencia que tienes de protocolo y etiqueta de té porque trabajaste muchos años en política en ámbitos de muy alto poder de influencia ámbitos muy formales ¿sí? y la verdad que es algo que lleva muchos años en Pulir es algo que nosotros es una faceta del mundo del té pero no solo del té sino la organización del evento que nosotros no tenemos para brindar y acá en Pechen somos muy específicos en que nosotros nos especializamos en un nicho con los estudios de Meijin como base y nuestros viajes a Asia como fundamento pero nosotros no tratamos de ofrecer todo porque no abarcamos experiencia en todo pero vos tenés esta faceta muy cocinada una faceta muy importante que es el protocolo la etiqueta de mesa y el ceremonial que es diferente a ceremonia de té y no sé si te interesaría en algún momento quizás hacer esto mismo de hacer una charla interactiva y en vivo pero ya directamente como una mini capacitación introductoria para todos los que están mirando y los que nos podrían llegar a ver por YouTube por Facebook o por Instagram ¿qué te parece? si quien te pueda no te puedo decir que no nada de presión te lo pregunto ahora en vivo no sabía que te lo iba a preguntar pero no sabes que lo programamos no hace nada uno con quedarse con el conocimiento exactamente los años de transitar con alumnos con alumnos de diferentes edades está muy bueno cuando hay un hambre del otro lado de que ya saben porque es horrible darle la clase a alguien que no le interesa entonces hay un despertar y cierta curiosidad de parte de algunos y está interesante porque a ver como te decía hoy en este redondito de este caminar en el té y en es como que fusionar para eso uno se preparó o sea uno desde el año 2005 a ahora son unos cuantos años de estudiar de aprender de leer libros de experiencia porque la teoría a la práctica wow es muy fácil tener del libro del hecho al hecho a largo este hecho sí sí cuando nos sentamos en una mesa cuando se nos sienta alguien en una mesa que no se tenía que ubicar ahí vamos a ver qué hacemos cómo nos cómo nos resolvemos y el tema es resolver el tema es no algo fundamental no llegar a chocar por aplicar una formalidad no chocar con lo que las personas aceptan no todos aceptan las formalidades entonces a veces cumplir con ciertos protocolos o con ciertas formalidades pero rompiendo un poco con lo que se venía haciendo o la rigidez ¿sí? entonces hacer que nos podamos adaptar y que a ver si yo ubico dos milímetros más acá en la estética va a estar más acorde ¿sí? a nuestra visión a la comunidad a todo entonces bueno hay mucho para adaptar a lo que vivimos hoy a cómo somos hoy más allá de la teoría del libro de las normas rígidas y de hecho lo vemos muchas cosas así que sí con placer será que bueno hablárselo como todo porque soy de las que no hablas y no sabe de qué va a hablar porque lo que no se sabe se averigua lo que no se sabe no se inventa tal cual todos estamos aprendiendo juntos y nadie lo puede saber todo así que qué mejor que compartir con alguien que ya está especializado en un tema de interés común y así aportar a la formación de cada uno todos los que nos están siguiendo desde la cuenta de Pageant y Palas yo les animo a que entren sí entren en Instagram en Facebook a busquen Camellia T and More en Instagram en Facebook contáctense con Gladys no solo si viven en el sur si quieren saber más acerca de esta temática si quieren conocerla más si les interesa adquirir estos blends de té increíbles con a veces hebras importadas a veces hebras nacionales pero con muchos ingredientes locales orgánicos artesanales que son increíbles y bueno Gladys gracias por compartir el tiempo con nosotros ya pronto vamos a agendar un tiempo para escuchar una masterclass introductoria de etiqueta y protocolo de mesa que tenés que venir porque así yo te tomo de alumnita está muy bien está está muy bien ya pronto voy a estar por ahí así que y mira cuando te tengas que empecemos con la etiqueta personal ahí va a empezar a sufrir conmigo ah no no si puedo me salteo esa clase así no me meto en lío qué lindo Gladys qué lindo conocerte un poco más y y bueno ya pronto estaría por ahí por 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 bien se termina todo esto que va a ser muy pronto sin ninguna duda bienvenido estamos esperando mucho si si ya ya vamos a ir teníamos nuestras consultas y y mucha curiosidad este y además increíblemente bondadoso con todo conocimiento realmente te recibimos muy bien es un placer sos un amigo de de tu casa de tu familia y creo que ya de la zona este y nos damos ese permisito de irnos más al sur también también estamos en Bariloche hace poquito ahí con Susan así que sí y en el norte también estamos por solo falta que vayamos a China ya pronto vamos a ir a China que May está allá esperándonos para hacer más locuras así que bueno Gladys saludos a Carlos sí lo mejor para los dos y los que tienen la oportunidad de visitar Camellia Tienmor no se lo pierdan y los que también tienen la posibilidad de pedirle aunque sea por envío hebras a Gladys creo que se van a sorprender y como siempre Gladys estamos estamos al habla muy pronto claro que sí un placer un placer este momento realmente lo bueno te dejo con tu té blanco y yo voy a terminar de lavar estas hebras de puerco me pienso tomar todo y le voy a sacar un saludo y después a la planta directo en cualquier momento me van a hacer una planta de té en el patio de la ciudad mira que lindo Gladys te mandamos un abrazo grande de Buenos Aires a Plotier Neoquén y los que quieren escuchar el resto de esta entrevista enseguida lo vamos a estar posteando en el Facebook y en el IGTV en Instagram y también por YouTube para que lo puedan escuchar de principio a fin así que gracias a todos los que estuvieron ahí escribiendo que vi que vi no tengo lejos el teléfono pero vi y vi sí muchas personas que ya te visitaron que ya probaron tus test que dicen que van a viajar pronto para ir a conocerte por primera vez y de todas partes del mundo te mandan saludos Gladys así que te queremos mucho y gracias por tu tiempo gracias y hasta la próxima chao la próxima